Bueno, Sonia Martín, así es, estamos en Necochea a la altura del 4200 y un enorme despliegue de Gendarmería Nacional aquí, a diferencia de otros episodios. Fíjense ustedes cómo hay numerosos efectivos que han llegado en estas combis, también en algunas chatas, pero en cada vehículo hay seis o siete efectivos federales que están en este lugar trabajando y custodiando. En lo que ha ocurrido, hace algunos minutos nada más, la familia nos ha pedido que no enfoquemos o que no quieren hablar en definitiva con lo que ha ocurrido allí, pero hace minutos nada más atacaron a balazos el frente de esa vivienda, había varias personas que estaban allí a punto de tomar un tereré, como nos decían, y pasaron con una ametralladora, es lo que indican, y hay dos jóvenes heridos que terminaron siendo trasladados al hospital de emergencias, Clemente Álvarez, muy graves, por lo que nos cuenta la familia, que bueno, en este momento de consternación y de dolor por el que están atravesando, nos pidieron no decir nada. Pero hay tres patrulleros de la policía y después gran cantidad de efectivos de Gendarmería Nacional que están, de alguna u otra manera, bueno, custodiando toda esta zona y también haciendo algunos desvíos en el tránsito para esperar que lleguen las pericias, y tratar de determinar cómo fue este ataque aquí en la zona de la tablada. A Meguino y Necochea, entonces, hubo un episodio el fin de semana también en la zona donde un joven resultó herido de muerte, donde después hubo un posterior enfrentamiento con la policía, por eso quizás el despliegue tan grande y tan importante que están haciendo la Gendarmería Nacional para evitar que aquí haya algún tipo de inconveniente. Pero tenemos que hablar de otra balacera, de otra situación diferente a la que recién vivíamos en Parque Casas, con una familia, con una mujer que salvó su vida por milagro. Aquí hay dos jóvenes que, por lo que me cuentan, están heridos de mucha gravedad. ¿Se aguarda la llegada de la Agencia de Investigación Criminal, Leo, o ya estuvo trabajando y peritando el lugar? Sí, sí, Martín, porque es muy reciente esto. Recién charlando con la Agencia de Investigación Criminal también y los que estaban allá en zona norte nos decían que están llevando varias horas de demora para tratar de determinar o hacer las primeras pericias en donde ocurren este tipo de violentos episodios. Así es que seguramente están esperando que llegue la Agencia de Investigación Criminal. Bueno, para tomar algunos datos, relevar un poco la zona de este lugar, y determinar de alguna forma de dónde provino el ataque y qué fue lo que realmente pasó.